Dos embarcaciones irregulares han llegado a Canarias desde la tarde de este sábado con un total de 171 inmigrantes ilegales en su interior. Según informa el 112 Canarias, la primera de ellas fue rescatada por salvamento marítimo en aguas próximas a El Hierro con 53 personas que fueron trasladadas hasta el muelle de la restinga. Allí esperaba el dispositivo sanitario habitual que atendió a los inmigrantes ilegales a pie de muelle, siendo necesario la evacuación de dos mujeres a un centro hospitalario por dolor abdominal. En cuanto a la segunda embarcación irregular, Cruz Roja ha señalado que llegó al muelle de los cristianos Tenerife con unos 108 inmigrantes ilegales. Todas ellas fueron asistidas en tierra por el dispositivo sanitario, que realizó hasta ocho traslados a centros hospitalarios por diferentes patologías. Gracias. Gracias.